de la ciudad de Colombia que se levanta en el centro de la ciudad de Colombia i%, Zabón, j Aboriginal de Colombia de Colombia en Colombia en Colombia abierto y despegue a la ciudad del Fernando me traigo un ejemplo de otra ciudad de Colombia Esto no se da mucho, pero va Esto es un pesado, pero voy a poner un ejemplo de tremo Por ejemplo aquí Esta posición por supuesto nunca se puede dar en la ladrera porque El afil de C8 como salió, el afil de C8 como salió, pero bueno La reina, las torres Aquí la blanca tiene tremenda ventana de espacio Porque estos peones le dan la ventana al blanco de espacio Todo este territorio de arriba a la torre de la blanca Noten como la torre negra tiene menos movilidad que la torre blanca Entonces por lo general en esos casos, los cambios de pieza favorecen al banco que tiene de ventana de espacio Por lo general, no es que sea siempre así Yo creo que en este caso no le convendría A ver En este caso habría que ver si le convendría o no a no tener la torre Por lo general es porque les conviene los cambios de pieza Por ejemplo, si yo subo unas peces aquí Como un caballo así Y otro caballo Que es blanco A ver la torre negra tiene menos movilidad toda la vez Y este caballo no se pone igual Hasta aquí se lo pone Hasta aquí se lo pone Nosotros somos para tener el negro ahí Entonces por eso cuando tener tafas de la torre de la torre Me viene como el de la torre Las piezas mismas de menor de menor de menor Yo cuento las piezas ahí Y que se lo pone la... No lo hagas Pero no se si quieren alguna otra cosa Unos flint Sin duda ¿Pieden para? Gracias.